¡Hola amigos! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy les hablaremos de dos animes que nos han gustado harto bastante demasiado. ¿Solo dos? Sí, solo dos. ¿Pero sí hemos visto mucho más? Sí, pero no tenemos presupuesto. Así que vayan por la botana, siéntense, acomódense, guapo, el trónense y comencemos. Queremos aprovechar para dar una alerta de spoiler y comentarles que estos animes no son para todas las edades, ya que contienen escenas de sexo, sangre, muerte y destrucción. Justo lo que nos gusta, así que ¡ojo papás! ¿Te ha pasado que cuando estás enfermo sientes que cambias o que no eres tú mismo? Sí. Pues esto le pasa a nuestro protagonista Shinichi, pero a gran escala. Ya que es invadido al dormir por un parásito que llega de pronto y al no poder alojarse en su cerebro, ¿qué crees que pasa? ¿Qué pasa? Se come la mano para no morir. Esto lo llevará a varios cambios, tanto físicos como mentales, ya que de ser un chico tímido y asustadizo hasta por el paso de una araña, ahora detendrá autos al puro estilo de crepúsculo y enfrentará a otros parásitos sedientos de sangre. Siempre con la ayuda de su mano amiga migi, que significa mano derecha en japonés. Ven, irónicamente, ¿por qué tenía que llegar al cerebro? En nuestra opinión es un gran anime, y aunque en un principio parece pura matanza, Igor, en realidad tiene un mensaje de conciencia hacia otras formas de vida. ¡Ay, qué considerado nuestro muchacho! Ha llegado el momento de presentarles nuestra escala Puchus. Donde uno es nada y diez es lo mejor, les damos nueve Puchus, pues la animación es muy buena y la trama nos sumerge capítulo a capítulo, ya que de algo que uno piensa que es tan pequeño e insignificante, se puede desatar todo un caos. Realmente es muy recomendable, ya que poco a poco vamos viendo a nuestro prota coexistir con esta nueva forma de vida, hasta que se vuelven uno mismo. Así como tú y yo, ¿no? Obvio. Obvio. Si te gustan las apuestas y las chicas cachondonas, este anime es para ti, pues se desarrolla en la Academia Hiakao, que luce como una escuela común y corriente, pero en realidad en ella se evalúa a sus estudiantes por sus habilidades en las apuestas. ¿Cómo funciona? ¡Cómo! Es simple. Entre más apuestas y dinero ganes, mayor estatus tienes. A los perdedores automáticamente se les consideran mascotas. Es un trato justo. Es entonces cuando una nueva estudiante de segundo año llega a la Academia. Ella es Yumeko Yabami. Así, poco a poco nos adentraremos en esta excitante historia donde Yumeko nos mostrará sus habilidades y adicción a las apuestas. ¿Ustedes qué harían? ¿Apostarían hasta su vida con tal de ganar? ¿O en qué momento se detendrían? La verdad, de pasar un examen, apostar a Keyito o arriesgar mi vida, pues yo creo que vale la pena, ¿no creen? ¿Neta? Págame y te digo. ¡Va! En estas dos temporadas veremos a Yumeko haciendo amigos y enemigos, ganando y perdiendo, pero siempre gozando ponerse en riesgo. Y notaremos cómo van creciendo las apuestas, desarrollando tintes grotescos que orillan a los personajes hacia la locura, poniendo muchas veces su vida en riesgo. ¿Cuál será el propósito de nuestra protagonista? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Será que algún día se le quita lo cachonda? ¡No! Esperamos que en la tercera temporada se resuelvan todas nuestras dudas, ¿no creen? Es momento de recordarles nuestra escala Puchus, donde uno es nada y diez es lo mejor. ¡Ajá! Le damos 8.5 Puchus. Oye, espera, espera, espera. Pero es muy poco. Es porque aún no termina el anime y hay muchas preguntas sin respuesta. Pero en fin, esperamos con ansias una tercera temporada. Ok, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos les haya gustado el video. Si es así, denle un like y suscríbanse. Manden sus opiniones y comentarios. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y antes de terminar, queremos agradecer a... ¿Qué hizo este video posible? Ay, ¿qué podemos decirte? ¡Te amamos! ¡Haz un hijo! Y los videos también. Y recuerden, amigos, los otakus son amigos, no comida. Pucho, así no va. No sé, lo escuché en algún lugar. Bueno, da igual. ¡Adiós! ¡Adiós!